Ni pienses en buscar tu arma, dile a la chica que arroje la suya ahora Eli, haz lo que la dama dice Si, díganme que están perdidos No sabíamos que el lugar estaba ocupado, solo queríamos abrirnos paso ¿Hacia dónde? Son confiables ¿Conoces a esta gente? Yo conozco a él Es mi maldito hermano ¿Tomi? A cielos ¿Cómo estás hermanito? Demonios Sí Déjame verte Te has vuelto viejo Tranquilo, lo mismo te pasará a ti Esta es María Sé amable con ella, es una especie de líder aquí Sí, señora Gracias por no volarme los sesos Hubiera resultado incómodo, considerando que eres mi cuñado Todos terminamos involucrados en un punto Eli, ¿correcto? Sí ¿Qué te trae por aquí? Es una larga historia ¿Por qué no los hacemos entrar? Sí ¿Tienes hambre? Muchísima ¿Qué te trae Lo – es una larga historia La ruta